El gato cuidando la longaniza. Hola. Bien. Bien. Es para darle a saber la verdad. Ya que es el norte, sabemos la empresa que vende todos sus desechos sólidos y nadie se levanta contra eso. No es la defensa de lo que está pasando. ¿Cómo es? Eso es compañía. Pero en realidad, hemos matado a los desechos sólidos. Eso es verdad. Y ahora nos escandalizamos cuando un carguero como este descarga en el río Yaque. No, no vayamos a confundir. Pero las compañías que tienen más de 50 años descargando sus aguas residuales sin tratar en el Yaque. Pero es que no acostumbramos. No, no. Que son de prestantes familias de Santiago. Y los ciudadanos se quedan callados. Así mismo. Salen así cuando sacamos un tema de eso. Porque vamos a darle permanencia en los medios a ese tipo de temas. Ahí está una compañía que se llama Empresa Núñez. En Bellavista. Tirando para allá. Que brega con granito. Y todo el agua se la tiran a río. Todo lo que lava sin tratar lo tira. Y eso utiliza químicos. ¿Y medio ambiente no ve eso? Claro. No lo ve la gente que pasa por ahí porque el agua se tiñe. Tiene que ver. Sí. S-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Gracias.